¡Déjame! 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 ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Tranquila! ¡Déjame tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Yo no te voy a hacer daño ¿Cómo te llamo? ¡Mari! Yo soy Guillermo ¿Quién te hizo eso? Yo misma ¿Dónde estamos? Pues la verdad no sabemos Ven, te ayudo ¡Déjame tranquila! Con confianza Ya te dije que yo no te voy a hacer daño ¿Si? ¿Cómo carajo vas a ver irle a eso? Además, ¿quién coño nos dice que no fuiste tú el que nos metió en esta vaina? ¡No seas ridículo! ¡Yo no haría eso! ¿Y cómo coño lo voy a saber yo, cabrón? ¿Qué está pasando? Nosotros teníamos la esperanza que tú nos dijeras ¡ Necesito el que es horrible! ¡ HUsl quero! Los dos dos de losques Coño, tú sí eres genio. Pichita. ¿Qué estás haciendo? Aquí no hay salida. Hay esa puerta. No hay otra más. ¿Tienes idea cómo llegaste aquí? ¿Tienes idea cómo llegaste? ¿Y tú? Yo había terminado mi turno en el bar. Yo he caminado a mi casa. Cuando escuché mi nombre. Eso es todo lo que me acuerdo. Bueno, ¿y quién haría algo así? No. Lo más importante sería saber el por qué.